Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de la luz Cien años contigo Me llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú y tu favorito, contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, 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 me gusta todo lo que me das, más, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción, bien pegaditos Cien años contigo, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo, tú y yo, tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así, me gusta tanto Tú y yo, tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así, me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo Yo quiero estar cien años contigo Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción, bien pegaditos Cien años contigo Me gusta tanto Cien años contigo Lo medimos tú y yo Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches pasan A puro dolor Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a hacer verte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Y tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás, vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos hacen amor Me tosté en mis sueños Me tosté en tus mejillas Y a lo más grande Me tosté en tus sueños Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón No te he dado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para borrar, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche para hundirnos, para ti Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre, mojado en ti Quisiera ser un pez Para borrar, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para borrar, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasar la noche en vela, mojado en ti Oh, 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 oh Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír, vuelvo a tener fe Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Moriendo de amor Por ti Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Pero te voy Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Se termina nuestra historia y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo lo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importas Y me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos No te detendrá, que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós? ¿Cómo he de decirte adiós? Si de mi lado ella te robó ¿No ves? Mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importas Y me quedo atrás, con el alma rota Y ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos Dios no te detendrá Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? Debido haberte amado más Y tal vez tendrías su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa Así me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos No te detendrá, que alguien te espera Y te vas, como quisiera Como quisiera A veces quisiera Ser más como ella Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste del color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin ti Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo fiel motivo de tu llanto, queriéndote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, ya no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo Que yo no supe darte, quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar, y hoy naufrago en este mar, de tu abandono Y yo me perdono y te amo Te amo, soy un idiota, te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté, siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y adónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Y ahora tú Y ahora tú Tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Mil y una historias me he inventado Para estar aquí Y aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Y que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos en nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti No sé darte todo a todo de mi vida Saqué de mis adentro Lo que allí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentira Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás luchar Contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última volta Del llanto que todo refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no Pudiendo tu gran En tu alma motiva El amor Que yo por ti servía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti? Todo yo A tu vida Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás luchar Contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última volta Y yo arriesgué contigo Del llanto que todo refleja Todo lo que no me diste a mí Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? Como yo Algún día Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? Como yo Algún día Todo lo que no me diste a mí Todo comienza tan bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas Como amiga y yo Me creo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían Estoy mirando en la misma cama Y los amigos no se conocen Todo el cuerpo Por eso habla de invento Otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor Y ella Como cuchillo Una mantequilla Entraste a mi vida Cuando me morí Como la luna Por la rendita Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fue queriendo Dar yo Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando En cada sueño ¿Dónde estabas tú? Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie apostaba A que yo fuera tan feliz No se Yo fui o cuándo A que yo te quedé Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Como la lluvia en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce luz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño, ¿dónde estabas? Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero con fin no se acabó de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero con fin no se acabó de mí Se acabó de mí Se acabó de mí Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar y perón Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo quieras tú Ay amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Eres la letra que me ha cambiado Viene ese sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar y perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo quieras tú Ay amor Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo, allá atrás viene Ay, 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 amor Eres la letra que me ha cambiado Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar y perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo quieras tú Ay amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo bien que ella le da La nostalgia tiene hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más, veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya me interesa para el choque de un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Lluve, lluvia y cerrazón Cuando llueve, limpia, dos deslices Baila el bar, brisa, la negra, mi corazón Loco, pobre, dulce de su beso Miro lleno de deseos Tu retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya quien tiene para el choque de un corazón En nombre de ella Ya quien tiene para el choque de un corazón En toda la directa y siempre viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Y a ti viene para choque un corazón En nombre de ella 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 Sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensarlo así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mi y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Porque yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar de mí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a cuidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Su último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de un hotel De un hotel de carretera Que todo va bien Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar Sin ti Porque sabes de mí Eh, ya sé que a ti te gusta presumir Eh, tú que sabes de mí Hey, no creas que te haces un favor Cuando le hablas a la frente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ve, tú nunca me has querido Ya lo ve Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ve, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Te conocí un día Un día como un día que menos bastaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes Sin peas Te volviste mi Yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominar es cada espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y de pronto Tal vez no Y la cuestión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé Sentirme sola Y que ella y con cada uno Estaba acompañada Después todo Se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Ni uno sabía que si tus dedos pasaría Jamás entendiendo lo aprendí de ti Y que aguantarme Y no llamarte Tomaría todas las cosas Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podré extrañarte Tanto ni desbaratarte Y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti te he logrado olvidar Porque vienes a empezar Pero es muy tarde ¿Y luego qué pasa? Y yo no sabía que con sus besos Y yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los cuyos No aprendí de ti Y que existieran otras manos Que a tocar y superar Lo que antes sentí Tampoco sabía Que podía amarlo tanto Lo que dejé por engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Es ilusionado A veces maltratado Y te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Que pasan como el viento No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelves loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Oh... Oh... Uh... 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 Sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñas de si soy el mayor de mis placeres Soñas de si soy el mayor de mis placeres Me gustan tus ojos 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 Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Viviré en tu recuerdo como un cintiago acero De estrellitas y duendes vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide mi Dios Cuando vos estás en amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedan tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Andaré sin saberlo Que sobré dentro de tu corazón Y seré un mar de ciervos Una frase silente La elegía de un verso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedan tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Te duro los ojos Y no cierro la tarde Te duro los ojos Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que me venía y se fue Ya una, ya te olvidé Ya una, ya te olvidé Eras niña de largo silencio y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya hazañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo Pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma La estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video